Música 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 A ver si le puede desencajar ese... Entonces decía que... Estaba en el sector... Que no sé dónde... Hay algo de niebla, pero arriba de Cervellas para allá está todo. Lo que está aquí es de la caja, a ver si es que llega a la caja... Si, tráete el papel, por favor... Eh... Sí, en un sitio en el que no le moleste... Para algún ganado o algo, ¿no? Para llevarlo... Cargas de bolsas... Pero vayó al coche de carras... El coche de carras... Cargas de bolsas... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video